Buenos días, en este ejercicio que vamos a resolver a continuación se pide que encontremos la solución de estas inequaciones que dependen todas ellas de una sola variable. Algunas de ellas están con valor absoluto, otra es un cociente que es mayor que cero, otra es una... en el primer miembro hay una función parabólica que es mayor o igual que cero. Tenemos que encontrar los valores de x que hacen que se cumplan estas desigualdades. Vamos a empezar. Son variadas. Y para cada una de ellas vamos a utilizar una técnica apropiada para resolverlas. Pasamos a la siguiente página. Yo ya he preparado aquí la resolución para ir un poquito más rápido, no eternizarnos en el vídeo, y paso a comentarlo. En valor absoluto x-1 dice que tiene que ser mayor que 2. Bueno, tendremos en cuenta la definición de valor absoluto de x, que es x si x es positivo o igual a cero, y menos x si es menor que cero. ¿Por qué menos x? Pues porque el valor absoluto da siempre, como resultado, una cantidad positiva. Entonces, si x es negativo, agregándole un signo menos delante, estamos haciendo lo opuesto de una cantidad negativa, con la cual obtenemos una cantidad positiva. Bueno, aquí aplicamos esa definición de valor absoluto, pero no a x, sino a una función de x, que concretamente es x-1. Entonces, si x-1 es menor que cero, es mayor o igual que cero, vale el primer tramo de la definición, x-1 mayor que 2. Hemos puesto aquí una etiqueta 1 para designar ese primer tramo. Si x-1 es menor que cero, entonces tenemos otro segundo tramo en la solución, que viene de agregar ese signo menos, es decir, de hacer el opuesto de x-1. Y esto tiene que ser mayor que 2. Bueno, entonces de 1, resolviendo la inequación, como menos 1 está restando en el primer miembro, dejamos sola la x sumándole un 1. Al sumarle un 1, tenemos que hacerlo también en el segundo miembro y nos queda x mayor que 3. De 2, atención ahora que para deshacernos del signo menos multiplicamos por menos 1 en ambos miembros. Pero ojo, porque al multiplicar por una constante negativa, el signo de la desigualdad debe girarse. Así que, veis que pasamos de mayor a menor y cambiando lógicamente el signo de los dos miembros de la desigualdad. De ahí se saca que x tiene que ser menor que menos 2 más 1 y por lo tanto que x tiene que ser menor que 1. Bueno, pues entonces ahora tenemos que conjuntar los dos tramos solución. Este es el del primer tramo y este es el segundo tramo. Entonces, la reunión de los dos tramos nos da la solución completa, general o global. Es la semirrecta que va desde menos infinito a menos 1, excluido menos 1 porque las desigualdades son fuertes, tanto el uno como la otra. Y la semirrecta unida a la primera que va de 3 hasta más infinito, excluyendo el 3. Bueno, pasamos a la siguiente... Sí, un momento. Nos piden también que escribamos la solución en el lenguaje de los conjuntos. Bueno, pues diremos, es el conjunto de números reales, tales que, lo ponemos así como dos puntitos, x sea mayor que 3 por un lado y menor que menos 1 por otro. Entonces, x menor que menos 1 y x mayor que 3. Lo podemos poner así. Un comentario que podríamos hacer también es que, si de toda la recta numérica quitamos el intervalo que va desde menos 1 hasta 3, ahora incluidos menos 1 y 3, también podríamos poner esto. De toda la recta numérica quitamos, sustraemos, es decir, extraemos de ahí el intervalo que va desde menos 1 hasta 3. Este también sería una forma de expresarlo en el lenguaje de los intervalos. Pasamos al siguiente ejercicio, apartado. Y aquí lo que cambia es la desigualdad. El valor absoluto de x menos 2, que también esto cambia, antes era otro número, es menor o igual que una cantidad dada 1. Entonces, esto es así, por la definición de valor absoluto. Esto es la definición de valor absoluto. De valor absoluto. Por dos posibles motivos. x menos 2 es menor o igual que 1, si x menos 2 es mayor o igual que 0, o bien menos x menos 2 es menor o igual que 1, si x menos 2 es de una cantidad negativa. Entonces, también tenemos aquí dos tramos, dos partes en la solución. Por un lado, tenemos que x es menor o igual que 3, resolviendo esta sencilla inequación. Y por otro lado, resolviendo esta otra inequación, aquí lo que hemos hecho es multiplicar por... Me doy cuenta que al escribirlo, me he equivocado, y aquí va un 1. ¿Vale? Al multiplicar por menos 1, se desaparece el signo menos de ahí, aquí aparece en el número 1, pero, claro, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. A ver, un momentito, que me estoy liando. Sí que es menos 2, es que me estoy liando, perdón. Ya está bien, ya. Ya está bien. No hagáis caso de lo que acabo de decir en el minuto anterior, y digo que estaba leyendo aquí, no debía leer aquí, sino aquí, donde tenía marcado el amarillo ya. Si multiplicando por menos 1, nos queda x menos 2, y multiplicando por menos 1 en el segundo miembro, menos 1. Pero tenemos que cambiar la desigualdad, girar la desigualdad de menor o igual a mayor o igual. Resolviendo esta ecuación, nos da x mayor o igual que 1. Y tenemos estos dos tramos. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos tramos? Si por un lado, x tiene que ser menor o igual que 3, y por otro tiene que ser mayor o igual que 1, pues, lógicamente, debemos intersecar estas dos partes de la solución. Las tenemos que intersecar, porque aquí va una y, entonces la y representa la intersección, y obtenemos el intervalo que va desde 1 hasta 3. Esta es la solución, porque es la parte común de las dos semirrectas. De 1 hasta 3. Fijémonos que, por ejemplo, el 0 está en este tramo primero, pero no está en el segundo, por lo tanto, no puede estar en la solución. Y así todos los demás que no están. Vale, pues, otra forma de indicarlo, esto sería en el conjunto, en el lenguaje de conjuntos, es todos los números reales que cumplen como condición que están entre 3 y 1, y que en particular pueden ser 1 o 3. De ahí la desigualdad débil. Vale, pues ya está. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos aquí una desigualdad, en que en el primer miembro hay una función de segundo grado, que representa una parábola, como ya he sabido. Así que vamos a representar primero la parábola, y lo hacemos por traslaciones. Si esta es la parábola canónica, donde el vértice está en el origen de coordenadas, la parábola x al cuadrado, si le restamos una unidad a la variable independiente, pues resulta que si nos va a trasladar una unidad a la derecha, todo este trazo de la función x al cuadrado, como si se tratase de un alambre rígido. A la derecha todo. Si ahora le restamos 3 unidades, se va a trasladar todo hacia, rígidamente, 3 unidades hacia la parte negativa del eje de las y. Así que el vértice, que antes, en el paso anterior, teníamos en el punto 1, 0, ahora lo tenemos en el punto 1, menos 3. Bueno, pues dibujando un dibujo esquemático de la parábola, vemos que tiene esta forma. Corta el eje de las x en dos puntos y tenemos que coger, según indica la inequación, todos los valores que sean más positivos o igual a 0. Entonces, ¿cuáles son estos valores de x que dan valores positivos o 0 de la función? Pues de r1, que es la raíz más pequeña, hay dos raíces, de menos infinito a r1, y luego unir a esta semirrecta, la que va de r2 a más infinito. Ahí lo he indicado. Y queda determinar cuál es el valor de estas raíces. Esto lo sabemos imponiendo que el valor de función sea 0, resolviendo la ecuación y obteniendo muy fácilmente estos dos valores como valores de las dos raíces que hemos indicado. Por lo tanto, la solución va de menos infinito a 1 menos el valor absoluto de la raíz de 3, reunida con la semirrecta que va de 1 más el valor absoluto de la raíz de 3, hasta más infinito. ¿Cómo pondríamos esto también en el lenguaje de los intervalos? Pues es el conjunto de números reales, tales que x es menor o igual. Aquí me doy cuenta que estos paréntesis que aquí había puesto correctamente como paréntesis cuadrados. Aquí los he cambiado erróneamente por paréntesis redondos, normales, y tienen que ser cuadrados porque las desigualdades son débiles y se cogen los extremos de las dos semirrectas. Entonces, es x menor o igual que 1 menos raíz de 3, es decir, el conjunto de la x tiene que cumplir, eso es lo que indican esos dos puntos, y que x sea mayor o igual que 1 más en valor absoluto la raíz de 3. Esta es la solución en el lenguaje de conjuntos, esta es la solución en el lenguaje de los intervalos. Pasamos ya al siguiente ejercicio, el segundo apartado que es el último del ejercicio, y veamos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues un cociente que tiene que ser positivo, estrictamente mayor que cero, positivo. Para que un cociente sea positivo, los dos términos pueden ser positivo y positivo, porque partido por más dividido por más va a ser más, o bien negativo y negativo. Si es positivo y positivo, vamos a ponerlo así, con los colorcitos que he indicado ahí, resulta que x más 1 tiene que ser mayor que cero, y por otro lado, atención con esta ahí que indica la intersección, y por otro lado, 1 menos x tiene que ser mayor que cero, en verde señalado, las dos soluciones, x mayor que menos 1 y x menor que 1. Haciendo la intersección de estas dos semirrectas, pues claro, si por un lado tiene que ser mayor que menos 1, y por otro lado tiene que ser menor que 1, nos quedamos con el intervalo que va de menos 1 a 1. Intervalo abierto, porque las desigualdades son fuertes. Haciendo lo mismo con la otra posibilidad, y es que sean negativos los dos términos del cociente, pues obtenemos en azul x menor que menos 1, pasando el 1 al miembro de la derecha, y por otro lado, pues si 1 menos x es menor que cero, entonces menos x es menor que menos 1, pasando el 1 al miembro de la derecha, pero multiplicando por menos 1, para desprendernos del signo menos, menos por menos más, ¿no? nos queda x y 1, pero cuidado, que al multiplicar por una constante negativa hay que girar el sentido de la desigualdad y la intersección de estas dos semirrectas desde menos infinito a menos 1, y desde 1 a más infinito es claro, está el intervalo vacío, no hay nada en común. Únicamente nos queda ahora hacer la unión la unión de estas dos de estos dos intervalos. La unión de estos dos intervalos es el primero, porque el segundo es el conjunto vacío, y así terminamos este ejercicio. Bueno, hasta la próxima.